Un mortal 99.1, certificado por Telemicro. Si te cuento, no lo vas a creer. Somos la peor pesadilla de la competencia. La trinchera no acto para cobardes. Somos cobarde, qué miedo. En la imparable mortal 99.1. En una entrevista, un corte de una entrevista que le realizaron a Lápiz Consciente, Avelino Figueroa, al conocido como Lápiz, expresó de que ¿Cuáles serían los nueve jugadores que integrarían un equipo de béisbol dentro de la música urbana? Si sería la música urbana, pues, béisbol. ¿Cuáles estrellas del movimiento urbano dominicano? Pues, estarían en su equipo de béisbol. Yo voy a colocar el audio. Yo voy a colocar el audio. De la mano de Laura Bonelli. Muy dura la chamaquita, dura, dura. Síganla en Instagram. Nacimos Laura Bonelli V. Donde Lápiz Consciente dice lo siguiente. Vamos a escuchar qué dice Lápiz. ¿Qué le preguntan a Lápiz? Vamos a escuchar esto. Es pendiente, es pendiente. Mortal 99.1. La imparable. Escucha eso, Quilio. Escucha eso, escucha eso. Y yo quiero, luego que usted me diga, ¿Quién haría falta en el equipo de Lápiz Consciente? ¿Qué pudo olvidarse de la Lápiz Consciente? Escuche eso. Si tú fueras dirigente en el ámbito urbano, ¿cuál sería tu line-up? Dirigente de pelota. Si yo fuera dirigente. En el ámbito urbano, ¿cuál sería tu line-up? Bueno, los jugadores míos fueran Don Miguelo. Ajá. Vaqueró. ¿Cuándo? El Poeta Callejero. Tres. Soy nueve. José Lápara. Cuatro. Secreto. Cinco. Black Jonas Poy. Seis. El alfa, el jefe. Siete. El mayor clásico. Ocho. Bueno, un psicólogo en libros, ¿verdad? Estaba olvidando. ¿Y el lanzador es? ¿Para qué pinche? ¿Para qué pinche? ¿Para qué gane el juego? Imagínate tú. Vamos a meter el tóxico ahí. ¿Tóxico? ¿El tóxico pichado? Claro. ¿Tóxico? ¿Tú crees que él puede tirar el juego perfecto? No ha sido bueno bateando, pero pichando puede. El lápiz con su veneno, señores. Sería el line no del ápiz consciente si tuviera la oportunidad de conformar un equipo dentro de la música urbana. Menciona por aquí Don Miguelo, Vaqueró, El Poeta, El Alfa, Musicólogo, El Mayor. Sigue, Quilio. Sigue. Black Point. Black Point. Sigue. Tóxico. Tóxico pichando. Secreto. Moza La Para y Secreto. Sería el equipo del ápiz consciente. El equipo del ápiz consciente. El equipo perfecto. Ahora, mi pregunta, Quilio. Mi pregunta, Quilio. ¿A quién usted agregaría al equipo del ápiz consciente? ¿De los jugadores? ¿De los nueve jugadores? ¿Son nueve? ¿O a quién sacaría? ¿A quién usted podría mover en ese like note del ápiz consciente y colocar otro exponente de música urbana? Dame el numerito. 8-0-9-2-4-1-9-9-9-10. 8-0-9-2-4-1-9-9-9-10. La línea mortal. En el equipo está Don Miguelo, Vaqueró, El Poeta, Moza La Para, Secreto, Black Point, El Alfa, El Mayor, Musicólogo y Tóxico. ¿A quién usted quita y a quién usted pone? ¿Qué faltaría ahí? ¡Hello! ¡Hello! ¿A quién tú quitas y a quién pone? Dime. Oye, 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 oye. Yo quito al poeta. Al poeta. ¿Tú quitas? ¿Tú sacaría al poeta del equipo del ápiz? Pues claro, papá. ¿Y a quién pondrías en esa posición del poeta? ¿Y a quién? ¿A quién pondrías tú ahí en esa posición del poeta? A Chimbara, papá. ¿Tú vas a cambiar? ¿Tú harías un pase desde...? ¿Cómo no? ¿Tú vas a sacar un tercer bate para me teque? ¿U qué? ¿Un recoge bate? No, no. Ey, Quilio, te pasaste. Ey, no me ofendas, chimbara, ¿eh? ¡Hello, buenas! ¡Hello! 809-241-9910. ¡Dale! La trinchera. 809-241-9910. ¡Hello! ¡Lui! ¡Choco! ¡Ay, poeta! Y a Black Point, yo, como sea. Sí. Y meto a Chimala y a Buloba. A Chimala y a Buloba. Y a Buloba. ¿Tú cambiaría el poeta y a Black Point? Sí, y meto a Chimala y a Buloba. Ahí está, ahí está lo de compadre. Un equipo, si se diera, el dirigente de un equipo urbano, lápiz consciente, que elija, a chequear, ¿cuáles son los jugadores? Don Miguel, Ovaquero, El Poeta, Mozalapara, Secreto, Black Point, El Alfa, El Mayor, Musicólogo y El Tóxico. ¿A quién usted sacaría el equipo del app y lo cambiaría por otro artista? ¡Hello! Bueno, Luis Chou, te voy a decir la verdad. Mira, el app es porque tú sabes que él no quiere saber el celo chato. Y me ha sacado al poeta y me ha sacado el celo chato. Bueno, ¿por qué el poeta? ¿Por qué la va a ir con el poeta? Porque tú sabes que está flojo, Luis. Va a decir que no, pero no está flojo el poeta ahora mismo. Está bien, está bien, está bien. Pero quizás lápiz no lo está viendo de esa manera. Lápiz lo que está viendo es el potencial de su jugador. ¿Verdad? Hoy que hay temporada mala, Quilvio. No, no pueden tener 30 temporadas. Es de estrellas, hello. Oye, Melo. Dígame. Aquí hay que sacar de ahí el lápiz. No, no, no. No. Es que el equipo del lápiz, papo. ¿Cómo tú vas a sacar al dirigente del equipo? No, es imposible. Dale ahí. 8-0-9-2-4-1-9-9-10. Está picante esta vaina. Portal 99-1. Dime, Alfa, dime, Alfa. Entonces, ¿qué posición sería el Alfa en el equipo del lápiz? Se nos pasó preguntar eso al ápiz. En la posición de cada jugador. Yo sé que Don Miguelo sería el primero o segundo vato del equipo. El alfa, ¿qué sería? Señor Estó. Segunda, segunda. Un ride feel, un ride feel al alfa, le sale. Sí. A ver. Ese tipo de eso. Ese tipo de eso.